Lo decíamos, un accidente de tránsito que se produjo en la ciudad de Roldán, en el kilómetro 40 de la ruta A012, en lo que es casi allí, intersección con la autopista Rosario Córdoba. Hablamos de una motocicleta que llegamos en pantalla y vemos el fuerte impacto y cómo quedó. Terminó impactando contra un automóvil. El motociclista fue trasladado al zanco local. Se desconoce todavía las causas y el estado propiamente del conductor de la motocicleta. Esto ocurrió cerca de las 20 horas en el kilómetro 40 de la ruta A012. Agradecemos a nuestros colegas de FM92, que gentilmente, como siempre, nos compartieron las imágenes que estamos viendo en pantalla. Reiteramos, ocurrió justamente en la ruta A012, cerca de la hora 20. El motociclista fue trasladado al hospital rural número 61 de la ciudad de Roldán. Gracias. 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 Gracias.